Pero el de la Garza es... Ya la leyó de cerca y Pro está diciendo... No, es que no se miran... El de la Garza es con una señal o es nube... Esta ve, esta está tan fácil, esta... Pre Primer Colombia S.A. de calle 911 piso 2 Bogotá, Colombia, teléfono 57... Ahora que normalmente las leas sin lentes así, pero que hasta donde las puedes leer bien... Los ingredientes, water, ingredientes, agua, infección... Si, de verdad... De memoria te puse... No, vaya... Aquí, aquí, aquí... Lo que sí me he fijado es que cuando salgo al teléfono... Como cuando a veces está hablando así... Y como que se le saltan un poquito más... Eso sí me... Lo que fuerza la vista... Es el zoom... Vaya, ahí lo hacía, así... Esa es la realidad... No, a veces sale esta peor... Esta peor se te salta... Es que yo... Ah, no... Es que yo... 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 Dije que aquel día estaba viendo un video de lo que le gusta a la Bessi... Es que yo... Como le hace? Si, como le hace la Bessi... Como le hace? Como le hace? De los que miran la Bessi... Y el que estaba así... Lo había puesto acostado, para que vea el más grande... ya que le hacía es que era el teléfono pero yo le decía el partido también la película ya que la película la película es que lleva el zoom incluido es que ahora un fotograma más que uno acerca pero se les falta y la noticia que le iba a pagar no creía es que nosotros estábamos acabando en este momento te vamos a dar una noticia muy especial que esperamos que sí te alegres y vamos a seguir acabando gracias a camarón y gracias a la idea de camarón que nos dio y nos iluminó a todos nosotros de que vamos a colaborar que vos para que te puedas comprar los lentes no sabía que él no dice yo porque aquel día el camarón vio en las cuentas que decía 8 dólares de puras comidas 8.75 por favor gracias que no te iba a gastar dinero la comida no es paja 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 entonces la noticia pero si Kevin, camarón primero nos iluminó la cabeza y nos dijo ¿por qué no le compramos los lentes a Kevin? y todos dijimos que si teníamos razón porque si en cierto momento nosotros te hemos acabado siempre te vamos a ir acabando va cuando lo ponga y lo vea puro patrón no es paja pero ya no vas a andar tan chocos pero si hemos dicho que vamos a colaborarte y comprarte los lentes primero vas a estar haciendo primero tienes que ir a hacer tiendas vamos a hacerle los exámenes para ver si le dejan siempre la botella no, bueno nosotros nos sentimos así como es que es que llorando no puede ser porque no ¿cómo te andabas pasando? yo siento la emoción va porque créeme que yo cuando vine al canal yo entré con la la ganas de trabajar pues un trabajo estable y y todo y a veces yo a veces estoy comiendo y digo si antes me faltaba un plato de comida hasta sobra aquí va pero le doy gracias a dios a veces uno tiene batallas internas va y sabe con lo que ha vivido tiempo atrás y todo y nada desde el primer día que vine todos me han ayudado me los llevo gracias va Pero a buscar vídeo no jajaja jajaja es que ya me pegou pollo jajaja 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 yo le iba a decir porque yo a este yo lo miraba así en vez de llevarlo al oftalmólogo a la casa rosada yo le agradezco a ustedes también porque es una gran persona y a todos, la Nayeli fue también de las primeras que estaba motivando Franklin igual el diablo, yo, el nano, porque un día se me acercaron esto no lo sabe, pero un día se me acercaron mira, pero vos que haces aquí, me dijo, porque yo estoy trabajando allá tienes que estar en la cámara, si la gente quiere conocerte y que hables y todo, y yo no, ya como hablar un día vas a agarrar la onda y llegaron estos, hey, cama, mire, fíjate que Kevin nos quiere contar y ahí fue agarrando la confianza y trato de ya, y eso, y eso, o sea, eso lo enseñó la hueva una vez oh, sí, porque estaba ella cocinando y ella estaba como, este, moviendo una olla yo le dije, te voy a ayudar, le dije yo y me quedé allí soplando, y me dijo ella no, me dijo, vos ni deberías estar aquí me dijo, andate para la cámara, que la gente también te quiere conocer y todo eso, un motivacho, este, hablame, decía, y así te voy conociendo la gente y entonces, me acordé de ese mismo consejo que estábamos ahí le digo yo a Nano, mirá, le digo yo, que Kevin deberías estar aquí digamos, le digo, que vaya allí a interactuar con la cámara y todo eso contar cualquier cosa, le digo yo no había algo que decir, decía, ahí cualquier cosa ¿qué es lo que te ha pasado, le digo? y este dijo de la historia del palo de un palo que no le había metido en el enlace vayas ahí, porque se van a contar, ahí, digamos, ahí, allá cuando estaban sembrando los palos igual también Pei, la Garza me han ayudado con cosas, Pei, con ropa a que ver la Garza con unas cosas que también me dio y así todo yo te podía regalar ropa, pero guárdala yo creo que así la pones yo se la pones, se la pones su esposa, Yancy, es bien hospitalaria le puede decir, para que atiende a todos la loción que más nos manda a regalar, yo a él se la digo yo también yo tenía, pues, entonces yo se me lo había regalado, pero me necesitaba y como ha hecho para sobrevivir, ya lleva como un mes y medio más de que estamos, un mes y medio exactamente y desde que has venido, no has ido a tu casa a traer ni ropa no, no, se has quedado sin dinero porque todo lo que ha ganado, lo dio para el culto prácticamente todo como ha hecho para sobrevivir no, es que no ha ido no, es que no ha ido yo la ropa así me dio pay, me trajo una hasta nata de nano yo le dije, hey, prestame un pan de cuando vine a ver, me trajo una gran bolsada mira, ahí está no, pero también él lava la ropa en las noches no has fijado si, como no, si, él lava yo tengo chores si, así le he visto yo yo creo que yo creo que ni para comer mira, miren porque ahora en la mañana que llevaba su plato de comida Chivo empezó a comer se sentó pero agachó la cabeza también así y le hacía así y el chile con la tapadera para arriba está en el lavadero y está poniendo de aquellos que el pollo le he enseñado ah, pero que está así aquí es la máquina haciendo ejercicio aquí vamos a campero Chivo, comimos con el saco y vamos al baño pero en este como que alguien nos mira así es el pollo me dijo te ayudo pero miren pero ahí te saludo y sabe qué llega y nos lava manos y ya te la doña ahí es muy bien vamos a ver yo verme en el espejo quería quería verse como mi amor para todos los camaradas y eso también cuando se te dice sonate entramos para ahí cuando están las cositas aquí hay una orina pero hay unas pequeñitas de las que ha puesto cama ahí él iba a lavarse las manos no iba a orinar entonces viene y le dio pase de agua y dijo a meter las manos a mí una vez a mí una vez Julio me contó de que allá en salvador como él orina así pura mujer ¿te acuerdas Julio? cuando dice que fue ahí como allá la tecnología como está más avanzada en lo que se levantó y un solo pero con un gran pitazo así llegó la carta asustó dice son cosas que te pasan algo pero oiga oiga entonces que me tienen que tener cuidado cuando se va a agarrar el pellejito con el zip pero vos lo bajás y como sabes que a subirlo es que se agarra no, no es sabe una mujer no sabe eso no, pero no los memes no todo es cierto no, 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 no